A continuación, es muy básico el saber desplazarse. Ya nos hemos colocado la armadura, pues ahora hay que saber moverse con ella. Una vez que estamos colocados en la posición de guardia, tenemos que empezar a desplazar. Los desplazamientos básicos, hacia adelante y hacia atrás. Siempre se mueve el pie en la dirección que voy. Si yo voy hacia adelante, primero muevo el pie delante y recupero la misma distancia con el pie atrasado. Si voy hacia atrás, lo mismo. Si voy hacia la izquierda, lo mismo. Y si voy hacia la derecha, lo mismo. Estos serían los desplazamientos básicos que tiene que tener en cuenta un boxeador para moverse en las distintas situaciones de defensa o ataque. A continuación, dos desplazamientos también muy básicos, pero quizá ya un poquito más complejos, que es el desplazamiento semicircular. Doy un paso lateral y giro con el pie atrasado. Y hacia el otro lado, lo mismo. Doy un paso semicircular y giro con el pie adelantado en este caso.